Música Hola, estamos listos para nuestra primera clase de pintura. Los materiales que necesitamos para esto son acrílicos de colores primarios, básicamente vamos a ver teoría del color, vamos a ver colores secundarios, colores terciarios, colores complementarios, diferencias entre tono y matiz, armonía del color y vamos a comenzar a pintar. Con esta clase vas a ser capaz de preparar cualquier color excepto los que son metalizados y los fluorescentes, pero el resto todos los colores los podemos sacar a partir del amarillo, del azul y del rojo y vamos a ver cómo se hacen estas mezclas. Música Tenemos pintura acrílica. Esta pintura es a base de agua, por lo tanto el diluyente que vamos a utilizar para esta pintura es el agua. Vamos a ver un poco de teoría del color, tenemos en nuestra paleta colores primarios, amarillo, azul y rojo con espacios entre sí. Vamos a mezclar dos colores primarios y el resultado de la mezcla de amarillo con rojo es naranja. de amarillo con azul es verde de azul con rojo con rojo es morado Entonces tenemos morado verde verde y naranja ¿Qué es un color terciario? un color terciario es la mezcla de un secundario con un primario es decir que estamos hablando de diferentes matices hay una diferencia entre tono y matiz cuando estamos hablando de matiz estamos hablando de la gama de colores que hay en toda nuestra paleta que es infinita sin utilizar ni blanco ni negro entonces cuando estamos matizando estamos simplemente girando dentro de nuestro círculo cromático hacia el verde, hacia el rojo, hacia el amarillo o sea simplemente estamos cambiando de color cada color es un matiz entonces si al naranja le ponemos más rojo simplemente tenemos un naranja más oscuro pero si le ponemos más amarillo va a ser un naranja mucho más claro lo mismo va a pasar con el verde lo vamos a girar un poco hacia el azul y más hacia el amarillo estos son nuestros colores terciarios un morado con más rojo o con más azul los colores cuaternarios es la mezcla de dos colores secundarios es decir que tienen todos los colores en su mezcla, en su composición esos colores son los determinados, los llamados sucios porque tienen tanto los análogos que son los que están pegados digámoslo en el círculo cromático como los complementarios que son los que están al frente dentro de nuestro círculo cromático es decir que si yo tengo un amarillo con azul es decir un verde cuál sería su color complementario sería el rojo porque es el que está ausente en esos dos colores cuando yo estoy utilizando colores complementarios lo que va a pasar con mi color es que se va a ensuciar y va a tender hacia el gris y hacia el café entonces la mezcla de amarillo, azul y rojo nos va a dar café si yo estoy preparando un color café este color puede tender hacia el rojo hacia el verde, hacia el amarillo para que nos dé el café puro que queremos lo que tenemos que hacer es agregarle el complementario que le hace falta en este caso me quedó café digamos que está un poquito rojizo ¿cuál sería el complementario? entonces tenemos que ponerle un poco de verde para que nos vuelva a quedar café en este caso se nos fue un poquito hacia el azul se complementa con amarillo todos los colores que vamos a utilizar en nuestra pintura surgen a raíz de la combinación del amarillo, del azul y del rojo es decir, un color piel por ejemplo es la mezcla de amarillo, azul y rojo en mayor o menor proporción entonces acá tenemos una piel demasiado verde por lo tanto necesitamos añadir rojo ahora una cosa es matiz y otra cosa es tono cuando nos movemos de la claridad hacia la opacidad estamos hablando de cambio de tonalidad es decir, cuando el color está puro estamos hablando de que está es un color que está en saturación normal cuando lo desaturamos es decir, añadimos blanco y lo estamos aclarando es decir, que le estamos variando su tonalidad el color piel es una mezcla de amarillo, azul y rojo pero en su estado puro es decir, completamente saturado es un color muy oscuro entonces lo que vamos a hacer es cambiarle la tonalidad y lo vamos a ir aclarando poco a poco hasta obtener el color piel que necesitamos necesariamente el color piel lleva amarillo, azul y rojo entonces la variación de colores la infinidad de gama de colores lo que nos está hablando es de matiz y a cualquier color o matiz que tengamos cuando le añadimos blanco o negro lo que estamos haciendo es cambiándole de tonalidad estamos desaturando completamente el color básico que tenemos el matiz y lo vamos aclarando o le vamos añadiendo negro entonces o se va hacia la luminosidad o hacia la opacidad esto es tono tono Gracias por ver el video.